El equipo de Jorge Burruchaga con derrotas en el comienzo frente a la Academia de Ricardo Caruso Lombardi que había igualado su compromiso en la segunda jornada frente a Colón en el cilindro de Avellaneda con Jorge de Oliver en el arco en lugar del lesionado Santillo con algunas otras variantes Grassini se quedó en el banco de los suplentes y Racing fue más, esto es lo que hay que mencionar pero claro, le falta el gol a la Academia, aquí el centro de Rossano y el que atajaba con comodidad era Campestrini bien abrigado Ricardo Caruso Lombardi para ver el tiro libre de Cajáis y la respuesta del arquero de Arsenal Federico Poggi va a responder para los de Sarandí, Cajáis en la línea con mucha actividad en los primeros minutos para el exdefensor de Boca y Gimnasia de Jujuy impidiendo el primer tanto, la falla de Cristian Tula lo tiene solo Rubén Ramírez, pero que mal le pegó, tenía opciones de compañeros pero muy flojo el remate de Caruso la cara sensacional, ni lo quería mirar al delantero, al complemento con el buen pase del Edesma para Ramírez que otra vez lo pierde, además la Academia se los decíamos, Lucero que recupera y va a tener esta Luercio rematando desde ahí la pelota que pasaba cerca y van apenas 6 minutos del complemento cuando de un lateral, el de Rossano, que los hace muy bien aparece Ramírez con su cabezazo y la pelota pasaba cerca a los 18, Brites Ojeda, el ex Los Andes traba y gana y pasa, y se va solo claro, no está acosturado esto a las definiciones le faltó oficio y le pegó muy mal podía haber sido el primer tanto de la Academia que siguió insistiendo Ramírez, ahora se viste de asistidor, el centro, la baja Luguercio Brites Ojeda, otra vez le había pegado bien, pero Tula esforzándose desviaba ese remate y la enviaba al corner y otra más para la Academia, buen pase de Grassini Lucero, en cara dispara, tapa Campestrini les dije, todo el segundo tiempo fue de Racing pero a la Academia le falta el gol y eso lo sabe Ricardo Caruso Lombardi creo que Racing jugó muy bien todo el partido en ningún momento no tuvimos jugada de riesgo en contra y bueno, eso te marca, te marca muchas cosas, pero lamentablemente bueno, no se ganó, pero creo que el andaméje del equipo fue muy sólido y fue a mi criterio, creo, me parece a mí que fue uno de los mejores partidos de Racing, incluyendo los últimos del campeonato pasado van tres partidos y solamente tenemos dos puntos hay que, algo está fallando y supongo que es la definición esperemos mejorar eso para poder sumar más me voy más contento que el partido pasado porque tuvimos más situaciones de gol y bueno, Arsenal casi no llegó y nosotros lo único que no supimos aprovechar lo que tuvimos para convertirlo sabemos que hoy no fue un partido bueno nos generamos muchas chances de gol pero recién estoy acoplándome al equipo hace unos días que estoy y bueno, es el punto importante más allá de que nosotros veníamos a buscar la victoria pero veníamos de dos derrotas y siempre sumar es bueno nos faltó por ahí un mejor volumen de juego estamos un poco intranquilos y contra un equipo que no nos esperó y que no nos contragolpeó y en algún momento nos creó algunos problemas creo que es un empate justo y hay que tratar de concretar y tratar de hacer daño en el arco rival pero bueno, con el tiempo vamos a ir mejorando y hay que seguir trabajando enfrentamos primero al campeón de América segundo al último campeón no es excusa, pero realmente es un equipo en formación que juega muy bien al fútbol y hoy enfrentamos un rival duro que realmente aprieta en todos los sentidos de la cancha pero bueno, hoy sumamos un punto tenemos que ser positivos mirar para adelante y bueno, ahora pensar en lo que viene